Han pasado 84 años desde que hice el primer pelicomic responde En el siguiente video de esta semana quiero responder a más de sus preguntas Así que en los comentarios de este video pregunten lo que sea Cosas de Marvel, de DC o incluso sobre mi ex Responderé las preguntas con más likes pero no se preocupen También revisaré las demás porque a veces hay preguntas interesantes que no tuvieron likes Así que trataré de responder todas las que pueda Pueden comentar su pregunta mientras Deadpool se cambia Comenzamos la semana como debe ser Con un video cargado de hype, mucha info del Ragnarok, muchas teorías y obviamente cosillas confirmadas Veamos, se han revelado nuevos posters con cada personaje principal de la película Están muy bien y todo pero lo más importante es lo siguiente Parece que los colores elegidos para cada poster hacen referencia a las gemas del infinito Y curiosamente el poster de Heimdall tiene el color correspondiente a la gema del alma A mi me parece que Marvel conoce las teorías que manejamos y quiere jugar con nuestras mentes Creo que esto no confirma nada porque bajo esta lógica los demás personajes también tendrían las otras gemas correspondientes a su color en el poster Así que vamos a dejarnos de locuras viendo gemas en todas partes Con respecto a la gema del alma sigo siendo Team Wakanda Pero me puedo equivocar porque todos nos equivocamos.jpg Se ha confirmado la ubicación cronológica de Thor Ragnarok El director confirmó que se ubica tiempo después de los acontecimientos de Civil War Muchos ya lo sabíamos pero aún quedaban algunos pensando que el Ragnarok sucedía simultáneamente con Civil War Pero no, sucede después Esto nos confirma que Hulk pasó dos años aproximadamente peleando en sacar antes de que llegara Thor Y esto nos lleva a la siguiente noticia Se ha revelado por fin como Hulk llegó a sacar El director dijo que sacar es un planeta con muchos portales y agujeros de gusano en su cielo Así que todos los días reciben basura espacial y criaturas de diferentes razas Que son utilizados para pelear como gladiadores o si no como esclavos Entonces ya sabemos que luego de Age of Ultron El jet de Hulk saltó al espacio y fue absorbido por uno de estos portales llevándolo al planeta sacar Y cabe destacar que durante estos dos años Hulk nunca se transformó de nuevo en Bruce Banner Y por esto es que desarrolló más habilidad para hablar De hecho vemos que Bruce le pregunta a Thor sobre la pelea que tuvieron como si no la recordara Y además observa el planeta sacar como si fuera la primera vez que lo ve Hace unos días se reveló un pequeño spot donde tuvimos un segundo vistazo a Surtur Pero quiero enseñarles varias cosillas Primero en este spot Surtur se ve grande pero no tan grande como en aquella escena con Hulk Así que seguramente tendremos dos o más apariciones de Surtur en la película La primera será esta donde se enfrente a Thor en las cavernas y probablemente Surtur sea vencido Ya se habían filtrado imágenes donde vemos a Thor con los cuernos de Surtur en su espalda Como si hubiera logrado cortarle la cabeza Y este Funko podría estar spoileando lo que acabo de decir Sin embargo este no sería el fin de Surtur porque como ya saben es básicamente inmortal Surtur puede regresar por su cuenta Ayudado por Gela o tal vez tomando la llama eterna que se encuentra en la bóveda de Odín Con esta llama Surtur en los cómics enciende su espada y su poder se ve aumentado exponencialmente Y que Surtur utilice la llama podría justificar también su aumento de tamaño Así que al inicio Surtur sería vencido y en la batalla final regresaría y se enfrentaría Esta vez no solo a Thor sino también a Hulk Que esta vez luce muy pequeño frente a él Thanos podría aparecer en la película Trabajadores de Comic Book visitaron recientemente un cuarto lleno de artes conceptuales y maquetas de la película Entre las cosas vistas figura el guantelete del infinito Pero no especificaron si era la réplica de Odín o el guantelete real que usará Thanos Una nueva teoría dice que la escena post créditos de Age of Ultron podría ser parte de la película Thor Ragnarok Y justo luego de que Thanos toma el guantelete tiene un enfrentamiento con Thor Y por eso es que Thor queda vagando por el universo inconsciente hasta que los guardianes de la galaxia lo encuentran A esto agregamosle que según el director cuando Thor salió de la tierra al final de Age of Ultron Una de sus intenciones era buscar las gemas perdidas para ponerlas a salvo de cualquier amenaza Pero su búsqueda fue interrumpida por el inicio del Ragnarok De esta manera su posible encuentro con Thanos en Thor Ragnarok podría tomar más fuerza Como detalle final está confirmado que las gemas del infinito serán algo importante en Thor Ragnarok Sin embargo esto no garantiza que la gema del alma aparezca pero si suma muchos puntos Con respecto a eso ya no me quebraré mal la cabeza así que esperemos al 26 de octubre que estrene Y si la gema del alma no aparece en el Dagnarok pues el Team Wakanda habrá triunfado Espero que los haya hypeado este video Dejen muchos comentarios y muchas teorías locas para darles un corazoncillo Y obviamente no olviden dejar su pregunta Dejen sus comentarios, su dedito arriba y suscríbanse para seguir disfrutando de estos temas Que nos causan hype Saludos para I Am Girl, Mario Man, Javi y Chris Parker hasta la Ciudad de México Saludos para que Pennywise no esté en mi regadera Tampoco debajo de mi cama Y que no me viole en mi cumpleaños Por cierto papus si ya vieron IT pasen por mi video de easter eggs y secretos de la película Y no, no puede haber un pack de todo el elenco de IT porque la mayoría son niños Esto fue todo por el video de hoy, yo soy Cesar de Pelicomic y nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y chao ¿Y tú qué opinas del pack Pido Bear? ¿Y tú qué opinas del pack Pido Bear?